Hola amigos bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy atendiendo una consulta de un seguidor voy a explicar qué significa soñar con un arco iris. Soñar con un arco iris es un fenómeno natural y nos está hablando de paz y de tranquilidad. Verlo en el sueño significa que esa paz y esa tranquilidad o está ya en nuestra vida o está a punto de llegar. El hecho de ver un arco iris en un sueño es un muy buen augurio. Siempre recordad tener en cuenta cómo os sentís dentro del sueño, si estáis bien, si está lloviendo, si está nublado, si es de noche, si es de día. Todo, todos esos símbolos ayudarán a que identifiquéis cómo es vuestro sueño y qué es lo que eso os quiere decir. O sea, interpretar si es bueno, si es malo, si os sentís miedo, si no. Todo eso os ayudará a saber qué es lo que quiere decir el sueño. Si estás atravesando por algunas dificultades o problemas en tu vida, ver el arco iris en el sueño simboliza que todo eso tiene un fin, que terminará muy pronto. Y es más, fíjate bien, si recuerdas haber visto un arco iris y ver el punto en el que termina, aunque sea una de las partes del arco iris, es muy bueno. Es una señal muy buena ya que indica de que eso divino va a tomar tierra, esa paz y esa tranquilidad que te tienen que venir. Va a estar tomando tierra aquí en tu vida. Entonces eso es lo que te tienes que esperar y estar tranquilo. Espero que te haya gustado este vídeo, que te sea muy útil a la hora de valorar tus sueños y pronosticar algo que te quieren decir. Recordad que lo que hacemos por la noche, todo lo que hace nuestra mente en sueños es un laboratorio de sueños, como yo digo, y que tenemos muy buen margen para intentar preguntar, indagar qué tenemos ahí en todos esos sueños y qué nos quieren decir en nuestra vida. Por aquí te dejo un vídeo en el cual te ayudo a aumentar esas capacidades y a saber cómo tener facilidad para tener sueños lúcidos o sueños premonitorios o para interpretarlos. Manos para arriba si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal si quieres verme en próximos y espero verte en el próximo vídeo.